Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos está en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte. Y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Un corazón argentino latió en Tokio. Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo. Hola, soy Brenda Sardón, remera paralímpica. Y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento. ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, Argentina! Contáctanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas. Presentamos Club Toyota. La membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchelo Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso Hoy para deportes Y orgulloso Hoy para deportes Paralímpico Paralímpico Aquí por Ecomedios De las cuentas de Twitter De las cuentas de Twitter Para deportes Conocidos de la casa El monocasco El monocasco Está todo muy bien Con Melisa Con Melisa La gente de Tortuguita Los parianos de Burlingan Así que hablaremos un poquito De todo lo que ocurrió Un beso grande a Laura Cometo Y también un fuerte abrazo A Gustavo Pan De Lomas De Zamora Han podido observar Y seguir Lo que fue la competencia Allí en el microestadio De Lomas Un hermoso lugar Estuvimos allí Súper cómodos Siguiendo Organizando Y siguiendo La competencia Así que Muy felices De haber podido Participar De la primera competencia De gole Sentado Del 20 2021 También hablaremos De tenis de mesa De rugby Los murciélagos Badminton Ciclismo Mucha información Con todo El equipo periodístico Saludo Entonces a Joaquín Finap Joaco ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo andan? Muy bien ¿Cómo estás vos? Bien Todo bien Por suerte Acá estamos En un nuevo programa Ya estamos en Fini de octubre ¿No? Ya estamos ¿No? Se viene en avión Ya estamos Ya se viene En el video En el video En el video Tremendo Comentario De viejo Comentario de viejo Exactamente Pero bueno En dos meses Bueno Tenemos novedades Un poquito De un saltadito Vamos a ver Con Peloso Ahí lo vimos A Peloso En el lado de Golbo También Se te escucha Un poquito Vente el cortado Joaco Ahí lo perdimos Un poquito A Joaquín Finan Que estaba hablando De De la 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 Maxi Presentes En todas Las Redes En facebook Para Deportes Damián Go 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 Los primos En casa Todos Los que nos Acompañaron También Una Clínica De Beach Para Volley A cargo A cargo De Iván Tomboso Que es El entrenador De la Selección Argentina De Beach Para Volley Hay una Cancha De Beach Que hay En Lomas Desamor Al lado Del Micro Estadio Dentro De un Predio Donde hay Una pista También De atletismo Un lugar Fantástico Es una especie De mini Cenar Donde Hay un montón De actividades Deportistas Gente amateur Gente Adultos mayores También Participando De Distintos Deportes En un lugar Fantástico Se acompañó El día También El agradecimiento Como decíamos A Laura Cometo A la gente De Paravole Argentina A la gente De Metro De la Federación Metropolitana De Paravole Y también De la Secretaría De Deportes De Lomas De Zamora A Gustavo Paña A todos Los colaboradores De la Secretaría Que permitieron Que el evento Fuera fantástico Y nos quedamos Con la alegría De cada uno De los deportistas De volver a competir De volver a estar Así jugando Por algo más Que un entrenamiento ¿No? Hubo la entrega De premios Del primer puesto Del segundo Del tercero Medallas Para todos Los participantes El premio Gatorade También Para el mejor Jugador Del Del torneo Cafú González Ahí con Cafú González Gracias Nico De Pergamino El premio Go-Go-Go Que fue la revelación Para Sofía Fara ¿Sí? Del Club Oeste Ahí vemos La vemos en imágenes También debutante En el Sitting Volley En el Volley Sentado Allí estuvo Sofía Que hizo un gran desempeño También muchísimos puntos Y por último El premio Fair Play También se lo llevó Maximiliano Alaniz De Pergamino Ahí lo vemos también En pantalla Fue un mix De Fair Play Y de revelación El premio Decidido allí Por Laura Cometo Y toda la gente De Parabola y Argentina Así que también tuvimos ¿En casa no? Exactamente El premio en casa Fair Play De Maximiliano Alaniz Y sorteos de helados ¿Sí? De la gente de Fredo Así que Fredo nos acompañó Pudimos hacer sorteos De varios kilos de helados Para todos ellos Muy contentos De haber participado Una vez más En el 2019 Habíamos hecho también La Copa Fundación Para Deportes Pilar Allí en la localidad de Pilar Y ahora Nos toca la oportunidad De hacer esta primera edición Y será Habrá muchas más De esta Copa Para Deportes Copa Fundación Para Deportes Meta Ahora en un minuto Te voy a dar el pie Nico Veremos si recuperamos A Joaquín Pero sé que ya tenemos En línea A Damián Peloso De estar conectado Damián Así que saludarte Darte la bienvenida A Para Deportes Radio A ver si te vemos ahí Estamos tratando De enganchar Damián Peloso Que es entrenador De la selección argentina Masculina De gol Ya hablaremos un poquito Cómo se juega el gol Igual lo pueden ver también En nuestras redes sociales Ahí saluda Pitu Pitu para mí no Pitu ganó un kilo de helado Pitu ganó un kilo de helado Me parece Pitu sos gola Que te ganaste el kilo de helado Así que ya te mandamos El voucher Ahí Joaquín Saludamos a Joaquín ¿Me escuchan ahí? Ahí Te escuchamos perfecto Ah perfecto No te quería adelantar Maxi Que hoy para Deportes Estuvo también en el Senar Que se encontró con Damián Peloso Que concretamos la nota Y tenemos información Sobre un programa nacional de becas Que se va a realizar De cara al 2022 Así que eso lo puedo hacer Más tarde Perfecto Fantástico Ahí quisiera saber Si lo tenemos enganchado A Damián Si Damián nos escucha Para avanzar con él Y tener Unas minutos de charla Con Damián Peloso Que como decíamos El entrenador de la selección argentina De gol Golbol Que asumió el cargo En marzo del 2021 Ha sido entrenador Durante muchos años Fue árbitro Fue árbitro de golbol ¿Sí? Fue árbitro de golbol En el 2010 Dirigió el equipo De fundación Nano En el 2011 Y después Desde el 2014 Ese equipo pasó A ser municipalidad De San Miguel Y hasta el año pasado Damián fue el entrenador Del equipo Hasta que asumió La dirección técnica De Los Topos Los Topos Regresaron una primera concentración En abril de este año Otra también en el Senar Hace muy poquitos días Se desarrolló La Copa Pedro Sánchez En Mendoza Y bueno Buscando distintos jugadores Y formar el equipo Para lo que va a ser La Copa América en Brasil Del 15 al 22 De febrero Del año que viene Esa Copa América Da tres lugares Para el próximo mundial Así que Bueno Argentina Tratando de llegar A ese Al mundial Que se va a desarrollar Así que Hablaremos con Damián Horá Contanos un poquito Joaquín Lo de las becas A ver Mientras recuperamos El contacto con Damián Si no puede Damián Por el teléfono Hacemos directamente Telefónica ¿Sí? Si no puede Si no puede salir Con video Contanos Joaquín Lo de las becas Bueno O se reunieron Representantes De todas las generaciones Del deporte adaptado Ahí lo recuperamos Para ir Disculpame Disculpame Ahí Ya lo tenemos A Damián Peloso En línea Y en video Hola Damián ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido Un gusto Buenas noches ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien Ahí asustado Me escuchan bien Te escuchamos perfecto Ahí todo fantástico Así que Estamos haciendo La presentación La introducción Fuiste árbitro De Golbo En el 2010 Entrenador Desde el 2011 Hace ya 10 años Del equipo Fundación Nano Que después mutó A Municipalidad De San Miguel Entrenaste a Municipalidad De San Miguel Hasta el año pasado Y ahora En el marzo del 2021 Tuviste Como entrenador De los topos De la selección argentina De Golbo Con este gran objetivo Bueno Un año complicado Para conocer los jugadores Para poder entrenar Para poder concentrar Así que No ha sido sencillo Con un objetivo Más que importante Como es la Copa América De Brasil El año que viene Del 15 al 22 de febrero Que otorga 3 cupos ¿Sí? A los 3 primeros Para la campeona Bueno Hecha la presentación Y poco la introducción Para la gente Que no te conoce Bueno Contanos Cómo estás En estos momentos ¿Sí? Ya desde hace unos meses Como entrenador De la selección argentina Y cuáles son los planes Que tenés Para el golbo Bueno Bien La presentación Así como la dijiste Y nosotros arrancamos En marzo En plena pandemia Entonces fue difícil Empezamos a entrenar acá Con los chicos de Buenos Aires Y con los chicos Del interior Los que ya estaban En la planilla Del cuerpo técnico anterior Los fuimos conociendo A través de Whatsapp Y algunas llamadas Y algunas videollamadas Iniciamos a entrenar acá En marzo Dos veces por semana Con los chicos de Buenos Aires En ese momento Había citado Tres jugadores De Buenos Aires Entonces nosotros Ampliamos ese grupo Sumamos a cinco jugadores Más de Buenos Aires Que era lo que conocíamos Nosotros acá Por ser De la zona Y empezamos a entrenar Después Hicimos Pudimos hacer Una primera concentración Que justo en esa Primer concentración Se dio la segunda Ola de COVID A la cual Se volvió a reducir El cupo Y los chicos Del interior Pudieron venir Solo tres Cuatro Bueno y fuimos conociéndolo Y al día de hoy Ya tuvimos tres concentraciones Con grandes avances Grandes trabajos Nos fuimos conociendo Cada vez más Los chicos Conociendo un poco Mis ideas de trabajo Y mis formas De ver el deporte Y la verdad Que venimos armando Un lindo grupo Volvimos de Mendoza Hace unos días Con el objetivo De hacer un torneo Que fue Muy enriquecedor Porque pudimos plantear Varios objetivos Del equipo Propiamente dicho Y se dieron todos Muy positivamente Así que la verdad Que muy contentos Como viene el trabajo Hasta ahora Y hablabas recién De las ideas Y de las formas De ver el trabajo ¿Cuáles son tus ideas Y cuál es esa forma De ver el trabajo Que querés implementar? Y la verdad Que por lo que Nosotros Vamos viendo De todos los años Más allá De que se tenga Que crecer Acá en la Argentina Para poder tener Más jugadores También nos consideramos Importante Dar ese pasito De alta De calidad Que con algunos ejercicios Algunas cuestiones Específicas De orientación Y trabajo Con los chicos De fuerza En el gimnasio Físico Nos parece Esencial Como para poder Empezar A pelear Ese tercer puesto En América Que tanto merecemos Entonces nada Estamos haciendo Ejercicios Muy detallados Estamos trabajando De la misma manera Que trabaja Brasil En separando En siete puntos La cancha Y eso nos permite Tener una comunicación Mucho más fluida Para decirle a los chicos Bueno Lanzá de uno a tres De uno a cinco Y que sepan Y que puedan Perfeccionar Ese objetivo Que nos va a ser Favorable Para el ataque Y para la defensa Ahora le voy a dar pie A Joaquín Finat Pero sintetizanos Vos como entrenador A toda la gente Que nos está escuchando Que nos está viendo Cómo se juega Al golbol Quienes juegan Al golbol Cómo se juega Más o menos Cómo es la cancha Nosotros sabemos Pero contalo vos Porque sos el especialista Bien Bueno El deporte Es un deporte Específico Para personas Con discapacidad visual Se juega En una cancha De nueve metros De ancho Por dieciocho De largo En los nueve metros De ancho En cada extremo Hay un arco Que mide Un metro treinta De alto Por el ancho Completo De la cancha Y hay Cada tres metros Hay una línea Que tiene un relieve Que le permite A los jugadores Orientarse Juegan tres jugadores De cada lado De la cancha Y el objetivo Es hacer el gol En el arco de enfrente Lanzando la pelota Simil Bowling La pelota Mide Perdón Pesa un kilo y cuarto Y es como El tamaño De la de básquet Y sí o sí Tiene que picar Dos veces En la cancha Primero Antes de mis seis metros Y después de los doce metros O sea Antes de los seis metros Y antes de los doce metros Sí o sí Tiene que picar dos veces Eso le permite Al equipo rival Poder orientarse A través del sonido De la pelota Y nada Y el objetivo Es hacer el gol Se juegan dos tiempos De doce minutos Y a diferencia De diez goles Se termina el partido Perfecto Así la creación Bien decías Para personas Con discapacidad visual Pero pueden ser Ciegos O disminuidos visuales A diferencia del fútbol Donde solamente Personas ciegas De uno En este caso En el gol Se permiten dos Pero todos utilizan El parche y las gafas Para que estén en igualdad De condiciones ¿Verdad? Exactamente Exactamente Esa es la ventaja Que tenemos Con el fútbol Que el fútbol Tiene menos población O más difícil De conseguir la población Nosotros tenemos Esa ventaja Porque después Adentro de la cancha Todos tienen Partes circulares Y unas gafas Que todos están En igualdad De condiciones Aparte También a diferencia Del fútbol Son deportes Partamos de la base Que el gol Siempre hablamos De deporte adaptado El gol No es un deporte Adaptado de ninguno Es un deporte Exclusivamente creado Para personas ciegas Y divididas visuales O sea no No existe No existe El gol El convencional O sea si uno Quiere jugar En tal caso Pone las gafas Y juega Pero no existe El gol El convencional No como tal Exactamente No podemos decir Que eso se parece A algo No se parece A nada Es totalmente Exclusivo Y hasta difícil De explicarlo En palabras Hay que verlo Para poder terminar De entenderlo Bien Ahí siempre Tenemos El video De cómo se juega De todos los deportes Y está el del gol También ahí Explicándolo Con la participación De distintos Representantes Joaco estás por ahí Nuestro hombre también Del gol No sé si ya nos escuchás Joaco Sí acá estoy Dale Todo tuyo Damián Para avanzar Sí Damián Bueno Bienvenido Para Deporte Radio Queríamos saber Con qué equipo Te encontraste Y en qué situación En qué posición Se encuentra Argentina En el mundo Cómo estamos ubicados En un momento Estuvimos en el Pelotón de abajo Fuimos creciendo Gracias al trabajo De Martín Maidana Sobre todo Con el mundial En Suecia Que dice 8-8 Famoso contra Suecia No escucho ¿Dónde estamos hoy? ¿Me escuchás ahí? ¿Alguien se escucha? ¿Damián? Yo te escucho bien Sí A vos te escucho bien Pero a Juan No te escucho A ver Joaquín Te preguntaba Damián ¿En qué nivel Está Argentina Mundialmente? Te transmito ¿En qué nivel Está Argentina Actualmente? El desarrollo Que fue teniendo ¿Con qué equipo Te encontraste? Recordemos Argentina Participó De un mundial En Suecia Con un partido Importante 8-8 Ahí recordaba Joaquín Después con el campeonato Sudamericano Bueno ¿Cómo te encontraste Con ese proceso? Y lo que leímos Bueno La expectativa De volver A estar en el mundial Bien La verdad que nos encontramos Con un equipo Bueno Ordenado Prolijo Bastante Con experiencia Y La verdad que Nada Está buenísimo Pudimos Conocernos Empezamos A trabajar Y sumamos Algunos jugadores Que Para nosotros Está bueno Que puedan estar En la selección Hay algunos Que han vuelto Como el caso De Patricio Finoli Jugadores que Hacía mucho tiempo Que no venían Y volvieron A la selección Que les dan Un poquito De experiencia Al grupo Que Por lo menos Lo que consideramos Nosotros Que La selección Que estaba Hasta cuando Nosotros Antes de asumir Estaba en el proceso De nueva generación Y está buenísimo Y eso es lo que necesitamos Y queremos complementarlo Entre Los experimentados Y los nuevos Muchachos Entonces Nada Es interesante En el sudamericano Les fue muy bien Trabajaron muy bien No estuvo Brasil No se pudieron medir Con Brasil Pero A todos los equipos Que han Competido Les han ganado Muy bien Muy ordenado Así que eso Está buenísimo Tienen experiencia Tienen juego Y tienen mucha hambre De seguir creciendo Los chicos Y eso Es más que importante Bien Estamos hablando Con Damián Peloso Entrenor de la selección Argentina De golbol masculino De los topos Repasando un poco El listado De deportistas Estuvieron en la última Concentración Tenemos Aparte jugadores De Buenos Aires Vemos jugadores De San Juan Como Maxi Díaz De Chubut Como Matías Dualde De Córdoba Como Jair Gómez De Mendoza Como Gustavo Barroso Y Oscar Méndez Es una selección Ya El gol es un deporte Bastante federal Para aquellos que no conocen Ya Hay una liga importante Hay distintas categorías Ya Hay distintos jugadores A lo largo del país ¿Verdad? Exactamente Hay aproximadamente Entre 25 y 30 equipos En el país Y Acá en Buenos Aires Se juega una categoría A Una categoría B Una categoría femenina Después En el norte Se está jugando Una categoría Todos juntos En el sur Lo mismo Está cada vez Creciendo Y ampliándose más Los chicos que están De las provincias La idea es Seguir sumando Más jugadores Más Ahora cuando volvimos De Mendoza Conocimos A dos A tres jugadores De Catamarca Que Ahora Del 5 Al 7 De noviembre Tenemos una concentración Con la juvenil Y con Con los chicos Que pueden ser Preseleccionados Y los vamos a sumar A los chicos De Catamarca La verdad que Mientras más Conozcamos El país Y el gol La idea es Seguir sumando Jugadores De las diferentes Provincias ¿Juaco? ¿Estás ahí? ¿Juaco? Sí, ¿me escuchan? Yo te escucho Ahí también También te escucho Hace una pregunta corta Y yo te la traslado No, los interesados Los mandé por WhatsApp Pero te la digo por acá Los interesados Que quieren sumarse Al gol ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde pueden anotarse? ¿Cómo inscribirse? ¿Cómo pueden sumarse A esta movida? Ahí te traslado La pregunta De Joaquín Los interesados En jugar al gol ¿Cómo se pueden anotar? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Dónde tienen que llamar? ¿Hablan con la federación? ¿Hablan con FADEC? ¿Hay un mail de los topos? ¿Un teléfono? Hoy por hoy Estamos principalmente Con FADEC Que ellos escriban a FADEC Y se sumen desde ahí Y ellos les pasarán Mi teléfono Si no, bueno El que pregunte Pásenle mi teléfono Ningún problema Yo haré el contacto Con FADEC después Pero la idea es que Todos los que puedan Estar en la selección Que tengan un equipo Que se puedan sumar Que nos digan Desde qué lugar son Y si no hay un equipo En su zona Los acercaremos a un equipo Donde haya Antes haremos intentar Crear el equipo En el lugar Donde ellos estén Lo ideal es que Haya más equipos Y más jugadores En todo el país Bien Dentro de la población Ciega Y de disminuidos visuales ¿Cómo es el impacto Del gol? ¿Verdad? Si lo comparamos Con el fútbol Primero Esto que decíamos Al fútbol Solamente pueden jugar Personas ciegas totales Pero tiene otra dinámica El fútbol Es un deporte de choque Muchos de los que No quieren un deporte De tanto roce De tanto choque Pasar al gol También O sea Eso de alguna manera Facilita ampliar la base ¿No? Incluso algunos Que han jugado al fútbol Pasaron al gol Exactamente Sí Pero hoy en día Todos los deportes De discapacidad De discapacidad visual Todos los deportes Que tenemos En la federación Nos nutren Unos de otros O sea Nos nutrimos Y nos compartimos Un poco los jugadores Y los conocidos Porque Porque hay muchos Chicos que todavía No se animan Que está buenísimo Que se puedan animar A hacer deporte Y que se suelten Si bien están Cada vez más El proceso De De Las juveniles Y Y el conocer El deporte Es importante Que se puedan acercar Nosotros Estamos Para lo que necesiten Mayormente Hemos conocido Jugadores Que directamente Arrancaron En gol No han pasado Por otros deportes Y eso está bueno Hay algunos chicos Que han venido De atletismo Los que yo conozco En fútbol Han iniciado Hace mucho Después Se dedicaron más Al gol Pero Si es necesario Que hagan Actividad física Es lo más importante Ahora Pensando en lo que va a ser La Copa América Ahí en En Brasil Del 15 al 22 De febrero Planteaba Nuestro objetivo De por lo menos Meternos en el podio Porque es la llave Para el mundial ¿Podemos meternos en el podio? ¿Vamos para el podio? Sí Estamos con muchas ganas Y con mucho entusiasmo Y se está trabajando Muy bien Para llegar a ese A ese objetivo La verdad que Estamos tratando De De generar Algún partido Previo A la Copa América Para poder Medirnos Con alguna Selección O subamericano O De donde sea Para poder medir El equipo A nivel internacional Pero Estamos muy convencidos Que estamos trabajando Muy bien Y Que podemos tener Grandes chances De pelear Ese podio Que queremos La pelea Va a estar con Estados Unidos Que es un medallista Con Canadá Principalmente Canadá Estados Unidos Brasil Exactamente Brasil Que es el número uno Que lo sabemos todos Es el número uno del mundo Estados Unidos Que quedó Cuarto en el Panamericano En el Olímpico Y bueno Canadá Que siempre peleó ahí Y siempre ha quedado tercero La verdad que tenemos Que luchar Para poder sacarle Ese espacio A Canadá Y creo que Lo podemos hacer Tenemos un Muy buen plantel Bien Y después No es lo tuyo Pero también Están las topas ¿Verdad? Así que entiendo Que permanentemente Están ahí Trabajando juntos Con Irina Bersele Y como entrenadora De las topas Que las topas También van a estar En la Copa América ¿Verdad? Exactamente Exactamente Las chicas Están trabajando Muy bien también Están conociendo Cada vez más jugadoras Y están entrenando Martes y jueves Entrenan ellas De 3 a 6 Y nosotros De 6 a 9 de la noche Y siempre estamos hablando Y tratando de generar Espacios de trabajo juntos Hemos hecho una concentración Con unos o dos días juntos Como para fortalecer el grupo Y que a ella le sirva también Un poco el trabajo De que los varones Enfrente Las ataquen Y las defiendan Las chicas Así que sí Es un trabajo muy en conjunto Con Irina Una consulta de lo técnico ¿No? O sea, el gol Uno cuando ve el gol Como bien decías Hay la cancha De 18 metros 3 contra 3 Se tira la pelota Por un lado Y para el otro ¿Dónde radica la diferencia? ¿No? Porque uno dice Bueno, tira la pelota Por un lado Y para el otro Digo No es que hablamos De un jugador Que tiene como en el fútbol Mucha habilidad Y hace muchos goles Y demás Pero en el gol ¿Dónde se marca la diferencia? ¿Por qué un equipo Es tan bueno Y otro no es tan bueno? ¿Cuál es el punto clave Para hacer una potencia? En la calma En la calma En la concentración Y la paciencia Para seguir lanzando En el lugar Donde hay que lanzar Y que en el momento necesario El gol va a llegar Eso es lo que nos está faltando O por lo menos Lo que yo noto Que los equipos Todos queremos hacer el gol Y queremos hacer la diferencia Y poder llegar ahí A sumar un poquito más Que el otro Y eso nos acelera Y nos Empezamos a cometer penales O empezamos a A acelerarnos Y no llegamos a A hacer ese punto De calma Que necesitamos Para poder Jugarle igual Igual Bien Desde los físicos Desde los físicos Estamos todos muy parejos Ok O sea no es que uno Que mira parejo Ninguno lo tira blandito Por llamar de alguna manera Todos tiran fuerte Todos tiran potente Todos tiran fuerte Y todos tiran con pique Entonces La verdad que Hay que trabajar eso Nosotros estamos Justamente Los primeros meses Trabajamos Mucho sobre el ataque El ataque que veíamos Que veíamos en vídeo Y que vemos Que tiene en Brasil Y demás Para después Poder empezar A defender esa pelota Entonces nosotros Primero hicimos Ese trabajo De trabajar mucho El ataque Para empezar A encontrar Esa pelota Que tenemos internacionalmente Y ahora nosotros La tenemos que defender Y ahí es donde Dimos ese paso Importante De crecimiento Y de De molestarnos Para Para que esas pelotas Que podemos ver A nivel internacional Las tengamos acá Y poder defenderla Entonces eso está Está muy bueno ¿Qué es más difícil? ¿Trabajar el ataque? ¿O trabajar la defensa Y la coordinación De tres personas Que se tienen que tirar En simultáneo Para un lado Para el otro Sin golpearse Sin chocarse Y tratar de detener La pelota? Y son dos fases Distintas Las dos complejas En sí mismas Porque el ataque Los chicos En un principio Atacaban muy bien Pero Sin terminar De identificar Bien Hacia dónde Iba la pelota Y eso es lo que Estamos trabajando O sea Que sepan A dónde Quieren atacar Y que la pelota Vaya ahí Entonces Necesitas un trabajo De coordinación Y de esquema corporal Muy fino Para poder Ellos ubicar El cuerpo De la manera correcta Para poder lanzar A donde ellos quieren Entonces Es bastante complicado Y en la defensa Claramente La tensión La acústica Para poder escuchar El segundo pique De la pelota No el primero Porque con el primer pique Si haces el paso Y la pelota iba cruzada Ya te fuiste Y puede ser gol Entonces Escuchar el segundo pique Y la reacción Y la potencia En el desplazamiento Es muy importante Y por suerte Nos ubicamos todos Medio metro De diferencia Entre ellos Y se desplazan Sin golpearse A veces puede pasar Pero la verdad Es poca Las veces Que se han golpeado Y trabajan En forma De barrera Uno atrás de otro Como para poder Explicamos a la gente Es como si fuese Un libero Y stopper Hay un libero Un poquito Más adelantado Y después En este caso Los stopper Van atrás Más cerca del arco Por eso Hacen No se chocan Y para Tiran para un lado O de parabrisas Van para un lado O para el otro Hay algunos jugadores Así como en otro deporte En el fútbol Que son Este es defensor Este es delantero Defendiendo Es el mejor Al mejor defensor Lo pones a la derecha Lo pones en el medio Lo pones a la izquierda ¿Qué características Tiene un buen defensor? Aparte de un buen oído Y mayormente Lo vas a poner En el medio Al mejor defensor Porque Las pelotas Que te pueden hacer Más daño Y lo que se lanza Mucho Es a las calles Que sería Entre medio De los jugadores Se ubican Uno a la derecha Uno a la izquierda Y el otro en el medio Entonces el del medio Te tiene que cerrar bien Esos huecos Que se te puede generar Si tu compañero Se fue más al palo Imagínate que se tiran Los tres Acostados Con las manos estiradas Y entre los tres No llegan a cubrir Los nueve metros Siempre queda Un metro de diferencia Entonces Si uno se va Un poquitito más A la derecha A la izquierda Se hace más difícil Entonces mayormente El mejor defensor Es el que está en el medio Para fortalecer eso Y a la vez Es el que reparte el juego El que tiene Mucho más Reparte el juego Porque la defiende La va a buscar adelante Y se la alcanza El compañero Mayormente que está En el medio Es el principal defensor ¿Y el delantero Por lo general Hay uno solo Que tira O se van rotando Por una cuestión Hasta de cansancio? Pueden lanzar los tres Ok Y en un principio Cuando inició el gol Solo podía hacer tres lanzamientos Y cambiar la pelota No podía lanzar de vuelta En este caso Cambió esa regla Y puede lanzar Siempre el mismo Pero la verdad Que se trabaja justamente Para que haya rotación Y haya variante Y que todos puedan atacar De diferentes posiciones Pero sí Mayormente los atacantes O los que más atacan Son los que están Bicados en los extremos Perfecto Damián Te agradecemos muchísimo Este contacto con Paradeportes Queríamos conocerte Presentarte Charlar con vos Contar cómo viene La preparación Y por supuesto Bueno Aprender un poco más Del gol Y poner en situación A toda la gente Que nos está siguiendo Y las características Más allá de lo reglamentario Bueno Tener algún conocimiento más ¿Sí? De las características De los jugadores Bueno Quién puede ser Un buen defensor Y cómo es Aquel Que pasa el ataque Así que también Nos nutre a todos nosotros Para aprender mucho más De este deporte Que también nos apasiona Y nos encanta Así que De nuevo Saludarte Agradecerte Darte la bienvenida De alguna manera simbólica Aquí en Paradeportes Radio Estaremos hablando Si Dios quiere En muchas otras oportunidades También previa A lo que será La Copa América Ojalá que después Y que llegue Con la clasificación ¿El mundial Ya está confirmado? ¿Con tanto que hay? Por ahora sí En junio Del 2022 En China Todavía no se ha cambiado Esa leche Perfecto Así que ahí en China Ojalá que Argentina Pueda estar allí presente Damián Te mandamos un fuerte abrazo A vos A todo tu equipo Entiendo Néstor Canto Andrés Trigini También a A Verónica Pettina A Lucas Peloso Y a todo A todo el equipo También a todos los jugadores Sí que están allí Permanentemente Apostando para que el gol El gol argentino Siga creciendo Te mandamos un fuerte abrazo Muchísimas gracias Espero que Que haya servido Que les haya gustado La nota Y para lo que necesiten Acá estamos Gracias También Por supuesto Nos encantó Conocerte Charlar con vos Fuiste muy claro Muy didáctico Que bueno Y a toda la gente Que nos está siguiendo Y que recién había ahí Un oyente Que puso Mandó un mensaje Creo que Martín Vega Me parece Ahí también Nos vas a pasar De nuevo el mensaje Así que Que se suben también Al gol Entra a las páginas De gol De los topos De las topas Ahí a Martín Vega Voy a buscar De qué se trata el gol Búscalo Porque está buenísimo Te mandamos También Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Dale Gracias Abrazo grande Así pasó Adiós Peloso El entrenador De los topos De la selección argentina De masculina De gol Aquí en Para Deportes Radio Charlando sobre Bueno Esta preparación En este año Por supuesto Complejo y difícil Para cualquier disciplina Preparándose Y buscando jugadores En todo el país En distintas provincias Para consolidar Un proyecto Que viene Que viene avanzando Y que viene creciendo En la República Argentina Primero bueno Con Martín Baidana Como decía Joaquín recién Y ahora con Damián Peloso Al frente De los topos También el saludo A Irina A Bercer Y a todas las chicas Y a todo el equipo femenino A todas las topas Que también están trabajando Y muy bien Entonces está Joaquín Ahí está Nico Ya nos dirá Damián Cuando se suma Ezequiel Casco A nuestra nota Creo que el mono Casco Está Entonces Está Está el mono Casco Lo vamos a sumar al mono Y después seguimos Vamos a seguir Con Con Ahí lo vemos al mono Vamos a decir Con teléfono ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Todo bien ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Bueno Vamos a presentarte Como corresponde Ezequiel Casco Deportista paralímpico Compitió en los Juegos de Río Y también en los Juegos de Tokio Donde logró pasar La primera ronda tan ansiada Que hemos hablado Pero antes de los Juegos Así que Con un gran partido 6-0 6-0 Contra el australiano Martin Dunn Así que ahí logró El acceso a la segunda A la segunda ronda Y bueno Y después El gran No sé si batacazo Llamarlo de alguna manera Pero el gran triunfo La gran medalla de bronce El tercer puesto En la Copa del Mundo De Italia Allí en Cerdeña Junto con Gustavo Fernández Con Agustín Ledesma A cargo de Javier Zubiri Que fue el entrenador Argentina logró Por primera vez en su historia La medalla de bronce En la Copa del Mundo Bueno Saludarte una vez más Te vemos ahí Muy bien Te seguimos también A través de las redes Con los entrenamientos Bueno Contanos Cómo estás Después de los Juegos Paralímpicos De Tokio Después de haber logrado Pasar esa primera ronda Llegaste Entraste Casi por la ventana De alguna manera ¿No? Entraste Sí, costó Costó Nada, duro Costó mucho La verdad Sobre todo En los últimos puntos En los últimos partidos Era como Si bien la entrada a la cancha Y tener un buen El mayor De los óptimos rendimientos Era como que bueno Estar también un poquito Mirando para atrás A ver quiénes venían atrás Y cómo venían Y adelante Y arriba nuestro también A ver cómo venían sumando La verdad que por ahí No fue De la mejor manera O quizás De la que queríamos El haber entrado Ya cambió todo Jugando un poco mejor La verdad que Afianzándonos Mucho más En el equipo Ya el día Que cerró la lista Muchísimo más tranquilo Y era cuestión de Potenciar lo que veníamos Haciendo Nada más Y bueno Después Vino un sorteo Dentro de todo Así como a Florencia Moreno La sacudieron Con la número 2 de luna Como se hablaba Con Florencia Vos tuviste un poco Uno más accesible De alguna manera ¿No? Podía pasar cualquier cosa Y... Pero Fuiste contundente En el partido O sea no 6-0-6-0 ¿Qué recordás? Sí tal cual Fue nada Fue punto a punto Era como A medida que yo más Me iba desarrollando Él como que Daba un poquitito más ¿No? Arrancamos en el peloteo Duro fuerte La verdad que bien Empezaron los puntos Empezaron a liberar Y abrir la zona Cada vez más Y nada Tomé lo que Fui a hacer Lo que hice Y tomé el espacio Que él me dejó tomar ¿No? Que no Después ya una vez Abierto el juego En un momento Se me 6-0-3-0 Se me reviente Una cubierta Y estuve como 20 minutos Que me enfríé Era como Pasaron como Un montón de cosas Todas juntas Por ahí Que a uno Lo hace pensar Mil cosas Era como que Bueno Era preferible Por ahí Hacer todo derecho Todo seguido Venía todo tan bien Y era como que Bueno Y ahora Volver de cero Volver a enfriarse Volver a calentar Y volver a jugar ¿Qué pasará? ¿No? Era empezar a pensar Un montón de cosas Sigo con la misma estrategia Trato de potenciarlo Un poco más No veníamos mal Pero en cualquier momento El rival Quiere jugar Y quiere ganar También Así que En cualquier momento Se despertaba la bestia Y era como A ver cómo la conteníamos Pero nada Por suerte Se laburó bien Y se coronó De la mejor manera Por ahí Un resultado soñado En un juego paralímpico Era como que Se le hicieron Un juego paralímpico Era mucha diferencia En un resultado Y nada No se esperaba tanto Pero bueno Nosotros sabíamos Lo que veníamos laburando Y éramos capaces De eso Quedaste conforme Porque en Río Habías quedado también En primera ronda Por muy poquito En Río Me saqué esa espinita De Río Durísima Durísima Que era como que Too much point La verdad es que Me acuerdo tal día de hoy Que el juez de silla Había tardado dos segunditos En cantar Mala Para mí ¿No? Que después lo terminé Perdiendo en el tercero Nada Era Ya entré de otra manera Nos mentalizamos de otra manera Hay años encima De experiencia De muchísimos partidos Bueno nada Después pasé Lo que sería Pasé Pasar de ronda Que le gané al australiano Terminé perdiendo Con el japonés Jugando el de local Él sí jugó muy muy bien La verdad es que yo Lo aguanté Hasta donde pude Hice bastante A ver Planifiqué bastante el partido Hice lo que Lo que estuvo a mi alcance Lo pude trabar lo más posible El objetivo era trabarlo Y empezar a abrirlo desde ahí Nada Se empezó a hacer grande La diferencia Y la verdad que Que se ilusió Bien Ahí lo tenemos a A Nico Carrizo también Recién hablabas del japonés El japonés Takuya Número 12 del mundo Takuya Sí Sí, sí 6-3, 6-1 También un primer set Dentro de todo Donde lograste Meter tres games Que no Sí, sí Por ahí un poco mentiroso Por ahí el resultado El primer set Sobre todo Que fue muchísimo más peleado Pero bueno, nada Son cosas que Que pasan Y hay que seguir laburando Bien, perfecto Nico Bueno Te quiero preguntar Porque bueno Tuviste meses intensos No solo por lo que fue Tokio Que ya viniste contando Sino también por lo que fue La medalla de bronce En la Copa del Mundo Contábamos en la cobertura De Panadeportes Que bueno El equipo venía progresando En los últimos años ¿No? Venían de las semifinales En la última edición La 2019 Cuarto puesto Así que había motivos Para ilusionarse Y pelear con mentes En el podio ¿Qué viviste vos Individualmente Más allá del objetivo grupal Que se cumplió ¿No? Que era el podio Y si Nos quedamos A ver Si nos vamos a sacarle Por ahí los ojos Al primer objetivo Que era Llegar a la final Por habernos quedado Nos quedamos afuera Por nada Porque la verdad Es que por nada Estando en esa instancia Como decimos Por ahí El objetivo Ya estaba un poco cumplido Y una vez Estando ahí No costaba nada Era dejar todo Un poquitito más El esfuerzo Último esfuerzo Para esto ¿No? Para la medalla Y A ver No solo que entramos En la historia Como quizás sí Todos los años Previos lo hicimos Sino que Yo creo que Nos afianzamos Como grupo Como equipo Hicimos como Una unificación En lo que es Adultos mayores Y los chicos En juniors Un grupo Como que si es Una familia Mucho más grande Mucho más unida La verdad Que lo disfruté Muchísimo Pero muchísimo Como quizás Pocas copas del mundo Y creo que Un poco eso Habló de También los chicos Hicieron lo suyo Hicieron su Sacado en su resultado Pero sobre todo Fueron a disfrutar Y creo que eso Es lo que En eso coronaron Mucho más Que hoy en día Los chicos en un resultado Nosotros por ahí Estamos más en A la vista Si los resultados No dejamos de disfrutar Hicimos un equipo Que venimos jugando Hace muchísimos años Es un esfuerzo No solo mío Sino que de todo Todo el equipo Los que quizás No pudieron viajar Que por ahí Es la parte O el eslabón Más importante Nuestro Como equipo Como grupo De tenis Ahí hablabas De los chicos Le decimos a la gente Que aparte de la copa Del mundo De mayores Estuvo la de junior Argentina logró El quinto puesto Con Gonzalo Lazarte Benjamín Viania Manuel Carasay Cristal Sadi Y a cargo de La Logea Ahí estuvo Estuvo el equipo Así que un gran trabajo De todo el equipo También el equipo De ITM Ortopedia Te acompaña vos Ezequiel ¿Verdad? Sí, sí También tengo un equipo Grande ahí Trabajando La verdad que Bueno La gente De Kirch Van con las cuerdas La gente De LENAR De Deporte De SART De la Secretaría De Deporte Bueno De Herbert Que me da Siempre la pincha Para que un lujito La verdad Que se pasan Bien Ahí no sé Si Mico Tenés otra pregunta Tengo algo más Para Sí, sí, sí Dale Moro Fue un año Donde Como vos decías Tuviste que Trabajar mucho Primero los puntos Para ir a Tokio Después Tu primera ronda Lo que fue La participación En la Copa del Mundo Y cada vez que hablamos Con vos Mencionás La palabra Trabajo ¿No? Esfuerzo Y demás ¿Te considerás Un laburante Esto del TEN Y cómo te definirías Teniendo en cuenta Lo que siempre Escuchamos de vos Pero para que lo puedas Presionar en palabras Y es eso Sí Es que Yo pienso Y yo creo Soy un convencido De esto De que sin el laburo Es difícil que se llegue No soy de esos Tocados por la varita Ni mucho menos Todo lo que se fue Creyendo Por ahí En el equipo Que es lo más difícil Creer en algo Que no se ve Que no está A la vista ¿No? Tantos años Tanto tiempo Es confiar Confiar y otra vez Y darse la cabeza Contra la pared Y rebotar Y por ahí Caer un poco En el ranking Y perder Algunos puntos De torneo Por ahí Partidos que Para uno Lo ven como Bueno Ya está casi ganado Es como que Partidos son partidos Es entrar A trabajarlo nuevamente A no subestimar A nadie A nadie Ni a uno mismo Porque a veces La pelea quizás Es mayor Es la interna Que la externa En el partido En sí Hay que trabajar Desde todos los aspectos Desde la parte psicológica Desde la parte Nutrición Desde la parte física Y desde la parte Creo que en cuanto A bajo presión En la parte competencia Lo más real Que se pueda Fuera de cancha ¿Qué te dejó Tokio? ¿Qué me dejó Tokio? Muchísimo 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 Es estar otra vez En un juego paralímpico Que hoy en día Lo vi O sea El entrar de esa manera Lo me hizo vivenciarlo Desde otro punto Un poco Lo de la pandemia Nos limitó Al no poder Conocer A todos los nuevos Deportistas De la delegación Argentina En otros deportes Un poco Vivirlo Más rápido En ese sentido Y no tan rápido En cuanto a los medios Digitales Todas las redes Y todo eso Se transmitían Y todo Pero bueno Era como que El tema de los murciélagos El a ver si Por cómo Podíamos entrar Si se podía llegar a entrar Si se podía llegar a ir Nada El estar unido Siempre que podíamos En la villa Era como esperarlos A los chicos Acompañarlos Un mensajito Por ahí Ellos estaban Acostados Nosotros no estábamos Nada También por acostar Pero era como que Llegaban a las 9 A las 12 A la 1 Y era como que Bueno Me quedé un rato más Tengo que jugar mañana Les voy a tratar De dar una palabrita De aliento Para algunos La palabra de uno Es un montón Para otros Es un apoyo más Pero bueno Nosotros siempre Sabemos que Siempre suma Como para nosotros También La palabra de cruzarnos A la mañana Quizás ya estaban Acostados temprano Y no nos despedimos Y era como Bueno Estar acostados temprano Para estar concentrados Concentraditos Al otro día Teníamos que Nosotros entrenar O si no entrenar Apoyar a los demás Si no jugar Perdón Estaban Entrabas por ahí Un ratitito A las redes Y era como que Bueno Un apoyo Un mensajito De los familiares Y quizás También de la gente Que estaba acá En Argentina Se levantaba Cualquier hora Tratar de ver Los partidos Que nos corrían De cancha Que transmitían Que sí Que no Que transmitían Más Que se cancelaba Que se atrasaba Un par de horas Que se atrasaba Como 5 horas Y era como Que estaban Todos atentos Y claro Era casi Ni tocar el teléfono Porque se atrasaba Podía ser Dos horas Como podía ser Cinco Como podía ser Seis horas Todo atrasado Y era como Que explotaba El teléfono De la ansiedad De toda la gente También durante la transmisión No se sabía muy bien El por qué se atrasaba Tanto Y era el calor Los grados Era 42 grados De térmica Normalmente Y dentro de la cancha Hacía 5 grados 7 grados más Y era por ahí Lo duro De así todo Entrenar la mañana Temprano Lo más temprano Que podíamos Y nada Y esperar A ver La decisión Del director A ver Cuanto más Se atrasaba Cuanto no Que partido Si Que partido Si cerraban La cancha central Y nada Era estar a la expectativa De en cualquier momento Entrar a jugar Volviste motivar Nos pasó mucho eso Que nos pasó mucho Estás esperando partidos Y decir Bueno Lo pasamos al turno De la madrugada Porque bueno Tal cual Tal cual Y me contaban acá De Buenos Aires Que quizás en el canal mismo Para ir a le tocó De ir a transmitir Y en el canal mismo Eran A ver Uno se hace la imagen De un equipo gigante Seguramente es un equipo enorme Pero Pero él fue de madrugada Y eran como 4 o 5 personas Que se volvían locos Obviamente Por nada Por la organización Que es inmensa En un canal Y en la transmisión De los medios Como ahora les toca a ustedes ¿No? También Que los veo siempre De transmitir en vivo No es fácil Que no se corte Que la calidad de transmisión Que la calidad de información Y creo que es un montón Imagínate el laburo Que hacían Con la diferencia horaria Creo que eso Habrá vuelto un poco locos Ustedes mismos ¿No? Dos días más de juegos Y no aguantábamos más Así que Estuvimos ahí Organizándonos Y bueno Nos da pie Para volver a contar ¿No? Esta transmisión Que hicimos Esta cobertura Siguiendo a los Enorme Enorme Me acuerdo que Enorme Día a día Las ceremonias Era como Tratar de transmitir Todo Estar en todos lados La verdad que creo Un laburo Pero de locos La verdad Yo los admiro Bueno de siempre Desde que se inició Todo esto Nada Me resulta súper loco Que lleguen Que lleguen Todo esto Es difícil Porque hay cosas Que no hay Directamente O sea Si no tocas A un deportista A un atleta Hay cosas Que directamente No existen No es que Bueno Tenés buena fuente O ha pasado Por ahí en el mundial Nuestro ahora Del tenis adaptado Exclusivo Del tenis adaptado Que terminó Terminamos Ganamos con un match point A nuestro favor Que lo termine Definiendo yo Ganábamos Nada Festejamos La emoción Y un poco los llantos Y el no haber comida Era Se metieron todos los juniors Que nos dieron una mano Por ahí con el tema De la comida En ese Justo en ese partido Que no comimos Ya la cocina Estaba toda cerrada Y era como todo En bandejitas Comer unas pizzas Como se podía Y ha sido más Dentro de la misma cancha Donde terminó todo Y era como Ah si salió Salió Y bueno Nada Era como comer En la misma cancha Cuando habíamos terminado El último punto Que nos dio la medalla Era como Nada Para mi fue loquísimo Era como Que loco Tanto esfuerzo Tanto camino Recorrido Y estar acá En este grupo Festejando Comiendo Era como que A partir de ahí Salimos de la cancha Y nada Hablar con la familia Y todo Era como que Pero fíjate Que en la página oficial Dice que perdieron Era como que Uy Que pasó Era durísimo Era como que Pero si Si ganamos Si festejamos Y obviamente Con la familia No sabe que ganamos Y todo Pero la gente Que desconoce Totalmente Por suerte Se está difundiendo Cada vez más Y hay mucha gente Que era como que No, bueno Argentina Perdió Y el boom Del haber ganado La medalla La medalla de bronce El puesto Haberle ganado a Francia También En el contexto Del mundial Quizás no Se dio tanto Hablamos con Gusti Por ahí De ese tema De quizás Habrá sido eso Un poco A raíz de que La difusión Falta muchísimo Pero El boom De la explosión En Argentina El argentino Estar en Italia Argentina Como equipo Estar en Italia Haber ganado La medalla Haberse la ganado A Francia Y encima Por ahí En el contexto De la copa El mundo Era enorme Un poquito Después creo que Se corrigió O mismo No sé si Nosotros Los otros chicos También habrán Corrido la bola Esa De que Nada Que ganamos Y que Nada Fue el 76 75 El Tegre Que en el primero Creo que ahí Explotó un poquito Más Pero también Viste Es como que Por eso te digo Te vuelvo Lo mismo Fue un cuadro En un cuadro De un mundial O sea Una cosa de loco Súper gigante Inmensa También Casi Casi a nivel Paralímpico Obviamente más chica Pero a nivel De importante Y es como que Hasta ahí Pueden haber fallas O sea Nada Por eso No es por nada Que los admiro De la calidad De información En cuanto al tiempo También Y es enorme La verdad Que es admirable Muchas gracias Gracias Bueno Por tus palabras Cínico No, no Esto que cuenta El mono Es totalmente Cierto Primero Y después Que también Incluso Nos tomamos Ese tiempito Mono De hablar Con Javi Y Javier Zudini Para Habiendo visto La transmisión Preguntar Qué había pasado Cosas que Estamos acostumbrados Pero bueno Siempre trabajando Con el profesionalismo De cumplir Y que la información Sea la correcta Pero es cierto Bueno Así es Así es Siempre tratando De ir a las fuentes Y chequear Todo Para no cometer Ningún tipo de error Acá tenemos saludos Te mando saludos Susana Maciotra Que es una histórica Deportista Paralímpica Argentina También Velo Maigenda También Deportista Salió hace 12 Ahí a Velo Te mando un beso grande Martín Vega También Que nos viene acompañando hoy Ese querido Gran tenista Así que Hay mucha gente Que te está saludando Y que nos está siguiendo En este momento Reconemos un poquito La ronda De la Copa del Mundo Primera ronda Argentina 3-0 A Italia 2-1 A Japón Con Unieda Número 1 del mundo 2-1 A Corea Después Derrota en semifinal Contra España Sí Perdón 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 Derrota contra España 2-1 Y victoria Por el tercer puesto Contra Francia Y en el último partido El doble Donde juega Ezequiel Con Gustavo Fernández 7-6 y 7-5 ¿Lo dije bien? Perfecto Perfecto Sí 7-6 en el tagre 7-4 Y después 7-5 En el set final Bien Perfecto Sí Nico No Le quiero preguntar Al mono Bueno Ahora que se viene Porque obviamente Ahora la temporada Ya está Medio llegando a su fin Pero ¿Qué proyectás Para el año que viene? ¿Qué tenés en mente? Obviamente que es un año Muy bueno Para cuando estuviste Paralímpico Pasaste la primera ronda Medalla de bronce Paralímpico del mundo ¿Qué profesor estás a partir de ahora? Y seguir preparándonos Porque esto sigue Quizás le cuento un poquito Por ahí a la gente Que desconoce Lo que es el tenis Que es estar en constante Movimiento En preparación En preparación todo el tiempo Por ahí Si bajás un poco El nivel de exigencia Si bajás un poco La carga horaria A lo que es Precompetitivo O competitivo Sobre todo Principalmente eso Como para No forzar el cuerpo Por ahí Y estar atento Y con los cuidados A nivel competitivo Este año Como decimos bien Nico Ya un poco aflojó Ya lo que es Lo fuerte del año Ya pasó Queda por ahí La posibilidad De ir a competir A Brasil Antes del fin de año En el caso de que no Ya estaríamos terminando El año calendario A nivel competitivo Y bueno Arrancar Y sentarnos A programar El año que viene Donde arrancar Y bueno Con las mismas ganas Y con la misma fuerza Que le metimos este año Si bien estuvimos Lleno de eventos Tuvimos bajas También en eventos Que por ahí Por la pandemia Es lo más Lo más complicado Porque era Estar hasta último momento Preparándonos A nivel precompetitivo Ultimando detalles Y nada Y era como que bueno Y se supo algo No nada Supo algo Nada Hasta el día De hoy nada Era mañana Y era día a día Saber a ver Qué noticias había Qué posibilidades había Y se podía hacer Entrar a cierto país Sin aislamiento Con alguna nota No Si había aislamiento Era todo Se complicaba El doble Era un poco eso Quizás el año que viene Ya esté un poco más Tranquilo Todo ese tema Eso en cuanto a lo Lo competitivo ¿No? En cuanto a mí Respecto a nivel personal Es Nada Seguir Aportando Desde la parte De difusión En cuanto al deporte Al tenis adaptado Darle una mano Nueva Gata Que por ahí Está todo hecho Muy a pulmón A abocarnos Que tenemos Este tiempito ¿No? Ahora Por la noche Y bueno Quizás durante el día Alguna que otra Ahorita más Meterle A las entrevistas A la difusión del deporte En mi caso También A seguir Buscando apoyo De sponsoreo Y bueno Creo que Todos los chicos ¿No? Nos abocamos a esto En mi caso Por ahí más personal Estoy tratando de cerrar Algunas entrevistas En el interior del país Que por ahí Se abrió un poquitito Más la pandemia El tema de la difusión Del deporte paralímpico Y dar charlas Personales ¿No? De mi vida Del recorrido A lo largo De todo mi deporte De profesionalismo Con el tenis Y bueno El día de mañana Nada Por ahí sueño Un poco Con Con abocarme A lo que es La rehabilitación Deportiva De la persona Con discapacidad A seguir en el movimiento Ya vas planificando Y planeando Pero todavía tenés O joven Tenés 28 años Sí, sí Tal cual Aprovechar Por ahí esta parte Que estoy en el boom De mi carrera Como dijo Nico Y nada Aportarle lo que más pueda A los más chicos Difundir Por ahí quizás Están los ojos Un poquitito más posados En nosotros Quizás que somos Los más grandes Creo que tenemos No la obligación Pero sí el compromiso De devolver Lo que todo esto Nos dio ¿No? El deporte en sí El deporte paralímpico Ata en sí Y bueno Todos ustedes Que la verdad Que aprender un poco Por ahí De todos ustedes Que es esto Como dijeron Ir a las fuentes El profesionalismo En el mismo medio Que al ser tantos Y a la vez no tantos Que nos conocemos todos No es fácil Así es Ezequiel Queremos agradecerte Este tiempo Con Paradeportes Veníamos ahí tratando De cerrar Y poder charlar Pero bueno No se nos daba Así que Lindo poder Sí, le pido por ahí Disculpas a ustedes A todo el equipo Que nada Que trato de manejarme Y de decir sí a todos Pero bueno El decir tanto sí Se va complicando Y hay que ir coordinando Por ahí Bueno, nada Pero se termina ganando Siempre que puedo estoy Absolutamente Siempre estás Así que Desde los orígenes De Paradeportes Ya en el 2014 Uno de los primeros Que hicimos Fue el del tenis Me acuerdo Un torneo ¿Qué tal? Fue uno de los primeros Que hicimos En frente de la cancha De River ¿Sí? Que llegaste a la final Con un chileno Era Sí, sí, sí Ahí en obras Atrás de obras Por ahí En obras Sí, sí Acuerdo con Robinson Sí Robinson, sí Si no fue el primer Si Pega en el palo Sí Sí, sí Tal cual Tal cual Me acuerdo Qué loco Y ahora ver así Por la entrevista Ver todos los comentarios La verdad que Los admiro Para mí un 10 Total Estamos muy contentos Bueno Bueno, agradecerte a vos Te mandamos un fuerte abrazo A toda la familia A todos tus compañeros De ATA A toda la gente de ATA También A los entrenadores A todos los que están allí Permanentemente poniendo el hombro Y haciendo que esto crezca Sumando nuevos jugadores Más juniors Permanentemente Que es fundamental Para que después Jugadores de elite Como ustedes puedan No es un deporte sencillo El tenis Lleva un proceso Es largo No es de un día para el otro Así que es fundamental Esto que ocurrió Con los juveniles Con los juniors Que haya más deportistas Y es un trabajo Que ATA Lo hace Y lo sabe hacer Cuando es un laburo Años Es un proceso gigante Pero nada A ver Por ahí transmitir esto Que no solamente está El alto rendimiento La parte de recreación También La parte social También Que es lo que abarca Un poco todo el tenis De ahí puede salir Un jugador de alto rendimiento Como no Como ampliar por ahí Simplemente su vínculo social Así es Saludos entonces A toda la gente de ATA A Oscar Díaz A Soto Y a toda la muchachada Que anda permanentemente Ahí en el Centro Asturiano Y en el Senar Entrenando con todos ustedes Ezequiel Muchas gracias Una vez más Un placer Muchísimas gracias a ustedes Gracias por la convocatoria Y bueno Como les dije Siempre que puedo voy a estar Y nos estamos hablando Gracias por el tiempo No, por favor A vos Muchas gracias a vos Y así pasó Una vez más Ezequiel Casco Tenista paralímpico argentino Representante en Tokio Aparte Logró Se sacó Como dijo La espinita de Río De haber podido pasar A la segunda ronda Sumamente importante Esa motivación Que significa En todo deportista Y después Coronando de alguna manera El año Con esta medalla de bronce En el mundial En la Copa del Mundo De Italia en Sardeña Vamos de un poquito Entrando ya al final Pero tenemos Bastante información En Nico A ver Está Juatriz Lo tenemos a Juaco Tenemos A ver Para deportes Llegó Escúchenlo Yo soy Paralímpico De corazón Yo soy Paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes De espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse Nunca